El técnico Luis Carlos Ortiz continúa la preparación de la deportista Mónica Portillo, clasificada para los Juegos Nacionales Azcún, que se realizarán este año en la capital de Colombia. Estamos viendo un par de preparatorios, puede ser en Medellín o en Cali, para irnos a fogear con la deportista Mónica Portillo. Bueno, las posibilidades, nuestras pretensiones es pasar por lo menos a las finales, pasar las llaves y pelear del cuarto al octavo puesto, puede ser. Mónica es una deportista que de la mano en entrenamientos, trabajos físicos del técnico Ortiz, buscan para la universidad el podio que todas anhelan en Juegos Universitarios. Sí, claro, ella participó, clasificó el año pasado a las finales Azcún, quedó en un puesto 24, pues como entre 80 deportistas que se participa a nivel nacional y este año pretendemos subir mucho más este puesto. Con las garantías brindadas desde la Administración Central, se espera llegar en las mejores condiciones para representar a la universidad en estas competencias, que reúnen a los mejores deportistas de Colombia.